Música Bueno, no, no me agacho, no es necesario, ya me pillé aquí, ya está calculado. Bueno, os explico un poco la fase 2, que en el vídeo anterior me dijiste, oye, y la receta, solo grabé, pues eso, no tenía intención de grabar la receta o el proceso de secado, pero bueno, voy a grabarlo, ¿vale? Entonces, para el proceso de secado, acordaros de que tiene que ser este material, ¿vale? De que tenga, a ver si lo veo yo en la pantalla, este de aquí, ¿vale? Este simbolito de aquí, no sé si se va a ver. Pero bueno, hay un simbolito que tiene que tener un tenedor y un cuchillo, ¿vale? Y para que se vea mejor, aquí tenéis igual, el tenedor y el cuchillo. Ah, no, la copa y el tenedor, perdón. Tener cuchillo, no, la copa y el tenedor, ¿vale? Aquí estaría, en este punto, no sé si se va a ver, pero... Vale, ¿vale? Tiene que tener ese simbolito, eso si usáis, si queréis usar material, digamos, adecuado para alimentos, ¿vale? Otra cosilla, cuando recojáis el agua, mirad de que, lógicamente, no haya mar de fondo a ser posible, ¿no? De no haya mar de fondo, que no haya algas, que no esté la cosa fatal, ¿vale? Que esté más o menos la mar, no muy mal, que esté normal. No hace falta que esté súper tranquila, que esté normal, ¿vale? Y ya está. Intentar que no esté pegado a una ciudad grande, también, ¿vale? No esté pegado, pero bueno, a veces cada uno tiene, pues, el lugar que tiene, ¿no? Y otra cosa, tenerla en cuenta también, es de que cuando, por ejemplo, entra el agua a las salinas, cuando se compra, compráis la sal y tal, pues tener en cuenta que, bueno, que estáis comparando, es decir, la calidad del agua donde vosotros la cogéis, con la calidad del agua de la zona donde están las salinas. Entonces, podéis investigar en vuestros países o en vuestras zonas, pues, dónde están las salinas, digamos, cercanas y tal, y ver un poco, pues, qué tipo de agua o de contaminación pueda haber en la zona de las salinas y así comparáis, ¿no? Y decir, bueno, pues yo donde voy a coger el agua no es perfecta, pero donde hacen la sal, las salinas que están a 100 kilómetros, todavía es peor, porque está al lado, a lo mejor, de una ciudad grande, ¿vale? En una provincia que tiene, yo que sé, que hay muchos barcos y tal. Entonces, por eso tenéis que comparar un poco también con qué lo comparáis, ¿no? ¿Vale? O sea, no decir, bueno, es que no es perfecta la zona esa donde yo cojo el agua. Bueno, no es perfecta, pero donde fabrican la sal que luego compran en la tienda tampoco es perfecta, ¿vale? Así que, dicho eso, vamos al tema. Proceso de secado. Y ya digo, lo voy a hacer por primera vez, ¿vale? Yo me he hecho una malla, ¿vale? Tipo mosquitera, ¿vale? Me la he hecho, me la he hecho yo, pero en realidad tiene tiempo, ¿vale? Yo la voy a aprovechar, pero tiene tiempo. Esto me lo fabriqué yo, compré las piezas y, bueno, se corta cada medida que tú necesitas y le pones estas piezas de plástico que encajan, los fieltros y tal. Y, bueno, esto es para hacer mosquiteras en ventanas correderas. Yo lo hice en su momento, no la usaba, así que digo, pues la voy a usar para hacer el tema de la agua de mar, ¿no? De la sal. Luego, en este caso, yo voy a usar dos bandejas, ¿vale? Que yo las compré para herramientas, no las he comprado para esto adecuadamente, digamos, o expresamente, ¿vale? Y estas no tienen el certificado de uso alimentario. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pruebas, ¿vale? La probaré la sal y todo eso, pero que digamos que lo que hay que hacer luego es buscar unas pantejas que tengan el simbolito, ya sabéis, de la copa y el tenedor para saber que se puede, digamos, meter alimentos. De todas maneras, el que no sea muy fino, pensar también lo mismo. Si bebes agua del grifo, el agua del grifo, las tuberías son de cobre, de hierro, ¿vale? Y eso tampoco es de uso alimentario, ¿vale? El cobre y el hierro. Y no lo bebemos agua, ¿no? Así que tampoco os volváis locos, ¿vale? Bueno, pues entonces podemos poner esto aquí. Vamos a enfocarlo para abajo. Vamos a enfocarlo para abajo. A ver, nena. Ay, que yo te vea. Perfecto. Pues venga. Las podemos poner a lo largo o a lo ancho. A mí me cabrían tres. Me cabrían tres así, ¿vale? Dos y una más, ¿vale? Me cabrían tres porque luego yo le pongo la mosquitera aquí, ¿vale? Y veis, me cabría otra aquí, justo tres, ¿vale? Me cabría justo tres. Ya valoraré si, bueno, con el tiempo compro cosas o no, ya veré. Depende también del tiempo que tarde esto en hacerse, ¿vale? Y, bueno, buscar una zona que dé el sol. Ya veis que ahí ahora ya va a empezar a dar el sol. Y, bueno, pues la idea es eso, que esta tarde, pues aquí esté dándole el sol. ¿Vale? Vamos a echar el agua. La tenemos aquí. Solo tenemos cinco litros. Ya sabéis que no pudimos coger más porque no teníamos... Porque yo no sé si se me va a ver a mí. Uy, chora. Solo tenía una garafa vacía en su momento. Así que ya está, ¿vale? Esto está lavado. Y esas gotas que veis son de enjuagarlo bien, con la manguera y tal, ¿vale? Vamos a hacer... Pues echarle aquí... En realidad hay que intentar que sea una capa fina, que no sea una capa muy gruesa. La repartimos. Cuantas más bandejas tengáis, pues fabuloso, porque más rápido se va a secar. Esto sería para cinco litros. Dos bandejas, tres bandejas iría bien para cinco litros. Pues yo creo que daría una altura de... Aquí que hay un dedo y medio, ¿eh? Hay poca altura, un dedo y medio. Pues ya está. La repartimos. Más o menos por igual. ¿Vale? Y ya está. Y ahora a dejarnos secar. ¿Cuánto tardará? Hombre... Depende del sol que le dé. Si... Hombre, si apretara ahora... Ahora hemos subido un poco las temperaturas por aquí, por la zona. Si apretara la cosa del sol, pues hombre, yo calculo que en una semana tiene que estar hecho. Si apretara el sol, en una semana tiene que estar hecho. Incluso en días de verano, verano, aquellos fuertes, yo creo que en dos días o algo así se seca. Porque ya sabéis que mete, entonces esto se pone ardiendo, el propio suelo se pone ardiendo, que te quemas, que no puedes tocar con los pies descalzos. Más, ya digo, suelo por abajo ardiendo, más sol por arriba. Esto en dos o tres tardes que le pille el sol se hace, ¿vale? Y ya está. La idea sería hacerlo, sobre todo en tiempo bueno, y tener la sal hecha para cuando llegue ya el invierno no tener que estar pendiente de que es cuando está todo más frío. Entonces no estar pendiente de ponerme a hacer sal cuando hace mucho frío y no hace sol y no calienta, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Así que nada, lo dejamos aquí. Ya os iré comentando en los directos cómo va. Y bueno, a esperar, a esperar. Yo calculo que ahora en la temperatura que está ahora, dos semanas. Calculo la temperatura ahora que está, dos semanas, yo creo que tiene que estar hecha. ¿Cuánta da? ¿Cuánta da? Por familiares que hacen la sal, que ellos la hacen en el horno y historias de estas, pues, claro, van más rápido porque dicen que en tres horas en el horno lo hacen, ¿no? Pero claro, tienes que gastar luz también. Entonces, bueno, pues no sé de cantidad que vaya a dar. Pues, hombre, a lo mejor, yo calculo que a lo mejor podría dar 200 gramos, no sé, 200 gramos de sal, 5 litros, es que no lo sé, ¿vale? 100 gramos de sal, 5 litros, algo así. Entonces, claro, cuantas más bandejas, si tú tienes un chorro de bandejas, pues ya ves, entonces vas rápido. Bueno, pero si solo tienes para hacer estos dos, pues, bueno, estarías de vez en cuando vas a la playa llenas, tal vez la puedes usar para beber, pero bueno, eso ya los expertos, ya que hay canales ya expertos de eso, de beber agua de mar, que ya saben las cantidades, las proporciones y todo eso, ¿vale? Y también se puede usar para beber, ¿vale? Para beber en pequeñas cantidades. Bueno, pues venga, aquí dejamos el vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias!